Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Kareli y en esta ocasión vamos a grabar en un nuevo local, nueva tienda, se llama Leo, Jim, amigos, recordarán ustedes que habíamos grabado en el local de este lado que son vestidos, joggers, pero en esta ocasión vamos a grabar lo que son pijamas, y bueno me encuentro aquí en la calle Santísima número 49 en el local 2 y 3, son los que vamos a grabar solamente aquí, y bueno ellos se encuentran aquí en el centro de la ciudad de México, entre la calle de Emiliano Zapata, que es por este lado, de hecho aquí van a encontrar lo que es la iglesia, es muy fácil de llegar amigos, ellos tienen un horario de atención de 9 de la mañana a 5.30 de la tarde del lunes a sábado, a partir de la quincena del domingo ellos van a estar abriendo de 11 a 4, así que estén pendientes en sus redes sociales, otras ni no abren ni ustedes vienen a visitarlo, ahí en Facebook les van a avisar, el link directo se los dejo en la caja de información para que ustedes sepan, si van a venir a abrir o no, se aceptan los pagos en efectivo y las transferencias con compras mínimas de mil pesos, para envío su compra mínima debe de ser de cinco mil pesos, y bueno también aquí solamente se vende por pieza y paquete directamente en tienda, pieza y paquete, para envío salen solamente paquetes amigos, y bueno la mayoría de su ropa es en Italia, pero no sé, no sé, me pongan tristes, también hay prendas que si llegan a dar hasta una talla 36, 38 hasta 40, y bueno para que ustedes tengan referencia de cómo llegar les muestro un poquito, vamos aquí a la esquina, para que no digan que no les dije, no les mostré, ya los perdí, bueno para empezar verán aquí lo que es la iglesia, no sé si esta iglesia se llama Santísima, pero está al lado del centro de salud, que está de este lado, centro de salud, doctor Eduardo Liceaga, bueno para este lado amigos, hasta el fondo, hasta el fondo se alcanza a ver lo que es la catedral, toda esta calle amigos, vendría a llamarse Moneda, pero a partir de dos cuadras para allá ya se llama Emiliano Zapata, entonces ustedes métanse por la calle Moneda, vénganse todo, todo derechito, desde Moneda van a alcanzar, desde Zócalo van a alcanzar a ver esta iglesia, si se alcanza a ver desde allá, entonces vénganse caminando hasta acá, no hay tierra amigos, aquí es el plástico de los paneos, desde que ustedes ven aquí la iglesia, dan vuelta a su mano derecha y verán lo que es este local de Leoshim, Leoshim o Leoshim, ya no sé ni cómo pronunciarlo, pero bueno, vamos para allá, para que ustedes no se me pierdan, está a un local, está a un local amigos, para que no se nos pierdan, de hecho pues por acá ya de latito venden unos sorpresitos muy famosos y bien ricos, y van a encontrar la lona, aquí está, aquí se ve el edificio, y bueno, aquí está lo que es su lona de Leoshim, y bueno, pues vamos a comenzar este padrísimo video, y bien amigos, para el apoyo y descripción de lo que vamos a ver a continuación el día de hoy, nos va a apoyar nuestra amiga Erika, ¿cómo estás Erika? Hola, muy bien, gracias, cuéntanos, ¿qué novedades han llegado aquí a tu tienda? Aquí tenemos de nuevo la manga larga, de figuras de Disney, viene con pantalón, eso es para los lugares que aún está haciendo un poquito de frío, hay desde 68, 45, según el modelo, todos son personajes de Disney, por paquete, ¿cuántas piezas vienen en el paquete? En el paquete pueden venir de 10 o de 12, según el modelo, según como que la marca, ¿no? La marca y el modelo, ok, unitalla, unitalla, todo se maneja como unitalla, ¿y surtido en colores? Colores, figuras, o sea, son 10 modelos diferentes, o personajes, ah, ok, ok, perfecto, son todos los modelos de aquí arriba, todo eso es manga larga, en cuello redondo, también tenemos con botón, con botón como la de la esquina, ¿no? La de la esquina, que viene de tipo de monstruo, o de Mickey Mouse, esa queda por paquete en 80, la de, bueno, que es como un tipo monstruito, por paquete, el paquete viene de 12, igual son modelos surtidos, y ya el de Mickey, de Disney, queda en 90 por paquete. Ahí se alcanza a ver el precio, 90 por paquete, 100 pesos por pieza. 100 por pieza. Solamente se vende por pieza aquí en tienda. Aquí en tienda es por pieza. En envío se va por paquete. Por paquete cerrado. Ok, y luego, ¿qué más hay por acá? Aquí tenemos los nuevos modelos, este es de tres piezas, trae playera manga corta, pantalón y pantufla. Esta por paquete quedó en 68, viene de 12 el paquete y trae igual modelos surtidos. ¿Y una pieza en cuánto nos quedaría? Por pieza queda en 90. 90. 90. Sí conviene mucho el paquete. Esta es de manga corta, únicamente de dos piezas, queda en 55 por paquete, 80 por pieza. Ah, bien. Hay este otro modelo que viene con antifaz, playera de botón y pantalón, queda en 80 por pieza, por paquete, perdón, y 100 por pieza. Se siente muy bien la tela. Sí, es fresca, pero ahorita estos calores ya vienen ligeras. Y tenemos las manga corta de 55 de la marca Bomi, que llega a estirar mucho. ¿Ustedes ven? ¿Ustedes ven? ¿Ustedes ven? Sí, viene así como este. Ah, sí. Así como este. Ya, sí. Viene bastante amplio, igual el pantalón estira bastante. Esta es una de las marcas que vienen más amplias. Esa queda en 55 por paquete, 70 por pieza. Ok, ¿y 5 viene mucho? Sí, para las personas que ocupen revender o para que regalen a todos sus familiares, sí viene, viene. Bueno, hay amigos que vienen surtidos en colores, ¿verdad? Todos son surtidos en colores, unitalla todo. Ok. Hay también estos modelos que vienen de playera manga larga, playera manga corta y su pantalón. Esta es igual de la marca Bomi, que estira bastante, queda en 80 por pieza, 57 por paquete. Este paquete viene de 10 piezas, es el más económico que tenemos por el momento y se están vendiendo muy bien. Son una gentileza ahorita con esos calores, estas pijamas. Sí. Y vienen de diferentes modelos, por ejemplo, muestra, nada más tenemos estos tres, pero hay varios códigos. Ah, también colores. Y varios colores. Este modelo es nuevo, este modelo es nuevo, viene camiseta de tirante, playera manga corta y shortcito. Este viene más como juvenil. Este por pieza queda en 80, por paquete en 60. El paquete es de 12 y viene surtido en diferentes colores y modelos. Oh, está súper bien. Este igual, viene manga larga, pantalón, pantufla, queda por paquete en 67 y por pieza en 80. Uy, de piezas. Igual juveniles, hay así con la playerita un poco más larga, de short y pantalón. Ajá. En 60 por paquete, 90 por pieza, es igual unitalla. No, los paquetes convienen muchísimo. Vienen en este otro modelo, que este es como con batita de tirante, batita manga larga o hay como esta, batita manga corta y su pantaloncito. Este queda por paquete en 105, por pieza en 120 y este por paquete en 90, pieza en 120. Estos son personajes de Disney, los que traen el paquete y este es personaje tipo kawaii, vienen de osos, de perritos, de elefantitos, vienen de diferentes modelos. Oh, muy bien. Ay, me encantó, se ve bien padre. Y luego la tela viene... Bien fresca, ¿no? Bien fresca. Y espira, yo creo que si ya llega a quedar a ser una talla como una 36. ¿36? Ajá. Hasta la 38 yo siento que sí le viene dando. Sí, hay personas que sí se lo llevan más este... porque vienen un poquito más amplio. No, sí. Sí, sí le dan a una 38, amiga. Luego de este lado tenemos las de cuatro piezas, que incluye playera manga corta, pantalón, short y la pantufla. Ah, ok. Con estos dos modelos. Este lo que diferencia es la calidad, este viene un poco más suave, más gruesa y este es un poquito más delgada. Esta por paquete queda en 70, el paquete viene de 12, surtido en Disney y colaboración con marcas. Ah, ok. Y este es únicamente de Disney en 78, ese que viene más calidad premium. 78 en paquete. En paquete, ya por pieza les queda en 100. Este paquete viene como de 10 o 12. De 12 piezas. Éstas trae 12 piezas y son seis modelos diferentes, se repiten dos por color. Ah, pues está excelente. De este lado también tenemos las de cinco piezas, que incluye igual playera de botón, pantalón, short, pantufla y trae un costalito. Ah, sí. Para que guarden sus pantuflas o cuando salgan de viaje su pijama. Yo creo que cabe toda la pijama aquí. Esta queda por paquete en 105, por pieza en 120. Igual la tela es muy fresca para evitar los calores. Pero es como rígida, ¿no? Está como que no es tirada. Ajá, no, esa viene más como chica mediana, no la talla. Ah, ok. Y este es nuevo modelo, este llegó más como para las personas que están ya más grandes, que viene bien fresca la tela. Ah, sí, está bien bonita. Es como tipo tela de vestir. Como las camisas. Ajá. Viene tres piezas, short, pantalón, la playera de botón. Esa por paquete queda en 93. Igual son modelos surtidos. Unita ya. Unita ya. Bien. Yo calculo que máximo una 34. 34. ¿Verdad? Ok. Y este lado tenemos esta tela que es nacional, tela bruj. Viene el top con la chamarrita y el short, tela nacional. Vienen en figuras de Kitty, Kuromi, Harry Potter, Stitch. Esta por paquete queda en 95, por pieza en 120. ¡Wow! Esto está padre, yo no había visto uno de estos. Pues le sirve más a las chicas que quieren salir en las mañanas a correr o así. Se viene muy deportivo el modelo. Está bien bonito. Ajá, y es manga larga. De este lado tenemos la de tres piezas de botón. Y ahí vienen personajes de Disney. Trae shorts, pantalón y la playerita manga corta. Esta por pieza queda en 100, por paquete en 90. Igual es uno de los modelos que viene muy amplio. Esta igual llega a dar hasta una 36. Más o menos. Porque sí viene bastante. Sí, viene grande. Y no se abre tanto el botón. Ah, ok. No está súper bien, 90 pasos por paquete. Esta es de las más económicas que tenemos por el momento, de tres piezas. Es de la marca ABC. ABC. Esta queda por pieza en 80 y por paquete en 53. Te viste muy bien la tela. Sí, viene bien, es fresca. Igual la tela, igual estira algo. Igual una chica mediana, 34 por mucho o 36. Ay, está genial. Y esta por paquete viene de 10 piezas, 10 modelos diferentes. Tenemos esta de 65, que es de la marca Yera. Esta también viene muy amplia. Esta viene en personajes así kawaii, como Melody, Sinamoró, Lotso, Winnie Boo. Y queda en 65 por paquete. Y viene de 10 piezas. Ya por pieza está de 90. Ah, ok. Estas son de las de personajes de Disney. Estas son de las más vendidas aquí. Sí. Ya que Disney siempre va a ser lo que más se lleve. Se lleva. Y esta tenemos calidad premium, que es así como esta. Y la normal. Esta es de 65. Los paquetes traen 12 piezas surtidos. Son de pantalón short y playera manga corta. Todos los modelos pueden ir variando. Vienen de 12 el paquete. Oh, está genial. Igual esta. Viene de 12 el paquete. Es la calidad premium. Viene un poco más gruesa. Estira un poquito más. Viene mejor el estampado. Es este otro tipo de calidad. No, se siente. Sí se siente. De calidad. Ajá. Está bien. Esta igual es marca ABC de tres piezas. Lo que varía de esa a esa son los códigos. Son 10 modelos diferentes. Todas en kawaii. Esta está en 50 por paquete. Igual es un itaya. El paquete viene de 10 piezas. O tenemos esta que ya para los tiempos de calor. Sin manga. Sin manga. Sí. Son de tres piezas. Queda en 62 por paquete. Y 90 por pieza. 90 por pieza. Viene short, pantalón y playerita. Órale. Este es nuevo modelo. Acaba de llegar ayer. Viene surtido. Trae 12 piezas el paquete. Viene de manga corta, short y pantalón. Y está en 65. Esta viene más como juvenil. Sí. Dando como una chica mediana. Una 34. Sí, más o menos. Esta igual es juvenil. Totalmente. Sí. Y viene con shortcito, pantaloncito y la blusita de tirantes. Esta por paquete queda en 60. Y viene así surtido en animal print. Viene surtido en diferentes modelos. Trae cuatro modelos diferentes. Y son de animal print, de manzana, de corazones. Viene surtido así en diferentes estampados. Ok. ¿Esto qué trae este short? Tenemos todo lo que es de short. Short. Short de tirante. Short largo, que es más como tipo Capri. De Disney, de marcas. Por ejemplo, el primero, el cuadradito. Ese por paquete queda en 41. Es de la marca ABC. Igual viene dando una chica mediana. Queda y trae 10 el paquete. Ok. La de al lado queda en 35. Es igual una talla, chico mediano. Y trae 12 el paquete. Ese es un solo modelo, un solo estampado. Nada más lo que varía son los colores. Viene en verde, en azul, en rosa. Y en amarillito. Ah, bien. ¿Y el de al lado? El de al lado es tres piezas. Trae short, camiseta y un camisón corto. Ah, ya. Ese es juvenil. Igual viene dando una talla chica mediana. Queda en 65 por paquete. Sí. El de al lado es este camino. Bueno, es como tipo... ¿Layerita, sí, nada? La más grande, el tirante. Esa queda en 44 por paquete. Trae 12 el modelo. Y son diferentes modelos. Ok. ¿La de Mickey? La de Mickey. Esa es de manga corta con short. Está en 45. Vienen de 12 el paquete. Y son 12 modelos diferentes. Ok. La de al lado viene en colaboración con Disney. Y marcas. Queda en 50 por paquete. Y 60 por pieza. ¡Órale! Estos, a excepción del de tres piezas, quedan en 60 por pieza. Y al de tres, quedan en 80. ¡Órale! Están súper bien los precios. De este lado igual tenemos así juveniles. Como 14, 16 de short y camiseta. Esa es tela brush. Igual es nacional. Queda en 59 por paquete. Vienen los modelos que ahorita se están vendiendo bastante bien. Que son Melody, Kuromi, Sinamorol. Y son short. Son short. Ajá. Bueno. Y tenemos este modelo que queda en... ¿Comemorado? El moradito. Ajá. Es short juvenil. Queda por paquete en 45. Son dos códigos diferentes. Tenemos así como estos que vienen como estampaditos. Ah, no. Que pasa que yo ahora no puedo pedir. ¿Así? Ok. Ah, ok. Viene así en este modelo. ¿De shortcito? Ajá. El shortcito como juvenil, 28 y 30. Ah, bien. Ajá. Este es el mismo modelo que el primero que vimos de este lado. Sí. Y aquí se llevan los colores que son por pieza. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de que pueden escoger 12 modelos diferentes y a completar su paquete. Oh, bien, bien. Ajá. Pueden surtirse de short, de camisón, de tres piezas, de caballero, de dama. Esa es una de las opciones que tenemos por el momento. Ah, está genial. Este igual es el mismo modelo de las de Mickey. Sí. Y este es de playera con short un poco más corto. Este queda en 55 por paquete y 60 por pieza. Es la playerita así y el short viene cortito. Sí, el short un poquito más corto, sí. Eso es bueno para dormir. Sí, se duerme uno fresco y cómodo. Hasta trae bolsa. Sí, viene con bolsita también. Tenemos los de satín, así en estos modelos. Este por paquete queda en 85, es manga corta con short. Y son de dama. De dama, sí, todo eso es modelo. Unitaya. Unitaya, todo esto que manejamos casi todo viene en unitaya. ¿Y en cuánto me dijiste? 90 por paquete y ya por pieza queda en 100. ¿Cualquiera de los dos modelos? Sí. ¿Cuálquiera de los dos modelos? Ah, sí, perfecto. ¿Y luego con cuál seguimos? Tenemos aquí camisones, camisones de manga larga, así en figuras tipo kawaii. Esa queda en 53 por paquete, 80 por pieza. Esta tela viene fresca, igual estira bastante. Ay, las amas están bien bonitas. Sí, en estos modelos. Sí, la tela es fresquecita, no se transparenta ni nada. Ay, estén bien padres. ¿Cuánto me dijiste? 53 por paquete y 80 por pieza. 80 pieza, no me confiden mucho llevar paquete. Sí, de este lado también tenemos los camisones kawaii. Sí. Estos quedan en 45 por paquete, 60 por pieza. Viene el paquete surtido de 12 en diferentes personajes, Pikachu, Bob Esponja. Loso, este otro modelo de Pikachu. Sí, Kitty. Kitty, que son los más vendibles. Órale, se está bien bonita. Son los modelos que ahorita se están vendiendo bien. Tenemos los más económicos, que son como estos. Sí. En 37, estos vienen amplios, vienen dando como una 38 más o menos. El camisón es manga corta. Este por paquete viene de 12, queda en 37 y por pieza en 60. Hay así como figuras, en colores surtidos. O si lo quieren así, de un solo color, que vienen como estos modelos. De oso, de jirafa. Órale. Vienen así en ese modelo. Y tenemos también así el camisón de 65. Este es calidad premium. Sí. Viene con el detalle, ahí en la parte de aquí arriba. Ok, sí. Con esa pequeña vaquita, ¿no? Vaquita, ajá. Este igual el paquete es surtido en figuras de Disney, traidor, emo, Mickey, Winnie Pooh. Hoy sí, son montón. Chip and Day, Minnie. Son modelos que vienen surtidos. Este queda por paquete en 65, viene de 10 piezas y por pieza en 80. ¡Wow! ¡Hombre! También tenemos estos, que hay personas que no les gusta tan estampado. O tan, este, así como figuras. Y vienen así en estos modelos. Con un poquito más sencillos, pero no dejan de ser bonitos. Vienen rayados o lisos. ¿Serán, mica? Esta por paquete queda en 44 y por pieza en 60. Igual, el paquete viene de 12, es surtido en modelos, así rayados, lisos, con bolitas, diferentes colores. ¡Órale! ¡30! Este, igual es como el modelo que vimos ahorita de Winnie Pooh. Nada más que este trae otros estampados, diferentes códigos. Este trae de gato, de Pikachu con lentes. O sea, son diferentes modelos a que vimos anteriormente. Por acá estamos viendo otro modelo de bata. Este es el modelo que por el momento tenemos mucho, muy amplio. Que viene en tallas extras. Este queda en 44 por paquete. No, este sí. Pero este sí da hasta una 40. 48, 40. 40 más o menos. Sí. Y la tela todavía estira un poco. Es fresca. Sí. Ay, no, la tela está genial, amigos. Los paquetes vienen de 12 y viene igual surtido en colores y en diferentes modelos. ¡Órale! Ya vieron, amigos, hay que aprovechar, ¿eh? Porque después de que sale un video, la gente, los mayoristas son los que vienen y compran, así como ustedes están viendo aquí, por paquetes. Se llevan a cantidades enormes. Miren, este es un paquete que ya, un pedido que ya se va, así para que ustedes tengan idea y dimensionen qué tanto compra la gente. Oye, una pregunta. ¿La dinámica para venir hay que formarse, dan ficha? Por el momento, si hay un poco de gente, sí se tienen que formar. Ok. Y ya conforme el vendedor se va desocupando, va saliendo por ellos. Ah, ok, ok. Hay que tener paciencia. Hay que tener un poco de paciencia, sí. Luego, a veces no hay fila, a veces sí, es dependiendo según el día. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, hoy que es día miércoles o así variando el día. Se aumenta la gente. Porque viene mucha gente de fuera. Ah, sí, porque regularmente los míércoles vienen los mayoristas. Los mayoristas, sí, exactamente. Ok, sí, es cierto, amigos. Así que hay que tener paciencia, amigos. De preferencia vengan con fotografías, capturas de lo que suben ellos a su catálogo de Facebook para que ustedes salgan de aquí más rápido, para que sea más fácil también para el vendedor. Que ya sepan sus códigos, tomen fotografía o captura del video si algo les haya gustado. De este lado tenemos el camisón. Este viene con botoncito. Ay, con botones. Y viene estampado en la parte de atrás. Trae su bolsita. Este es nuevo modelo. La tela es calidad premium. Sí, totalmente premium. Este, el paquete viene de 10 piezas. Queda en 75 por paquete. Y este, ¿en cuánto recomiendas tú, por ejemplo, venderlo? Pues ya es dependiendo su zona. Sí, verdad. Hay muchos que los dan a pagos, hay muchos que se han contado. Pues este es, la verdad, la calidad viene súper bien. El estampado viene de los dos lados, viene amplio. Los modelos están bien bonitos. Este queda en 75. 75. Y se surte el paquete en 10 modelos diferentes. No, está genial. De este lado tenemos también los de 40, que igual todo este es personaje de Disney. Disney, viene de 12 el paquete. Son modelos diferentes. Es unitalla. El paquete trae 12 piezas. Muy bien. Así en esa marca. O tenemos el más económico de Disney por el momento, que es de la marca Bomi. Está en 38. Está este, de los dos lados. Sí, de los dos lados. 38 el precio de paquete por pieza en 60. ¡Órale! Tenemos estos un poco más ligeros, más fresquecitos. Es de tela de satín. Viene la batita y el camisón. Este queda en 75 por paquete. Los paquetes vienen de 12 y vienen surtidos en diferentes colores. Trae rojo, azul, blanco, rosa, beige, fuchsia. Tienen así surtidos los colores. Igual en ese modelo tenemos de personajes de Disney. Es así como este. Ah, está bien bonito también. Viene igual el camisón y la batita. Y la bata. Ajá. Este queda en 80 los estampados. Trae igual aquí su lacita para que se pueda atar la batita. Bien. Y tenemos también estos modelos que vienen más este. Como tradicionales, ¿no? Sí, más floreaditos. Este es cerradito. Trae bolsitas aquí. Este por paquete queda en 63. El paquete es de 10 modelos diferentes y vienen surtidos. Tienen diferentes colores. Este estampado. Estampado. De este lado también tenemos el nacional de tirante. Camisón. Este queda en 45 por paquete. Vienen en diferentes estampados. Ok. Vienen de Batman, de Betty Boop, de Ángela, de Mickey y es como talla juvenil. Sí, como en 34 yo calculo máximo. Sí. Y estos son igual camisones de Disney, pero vienen un poco más cortos. Es manga corto y viene así como este. Este además trae el estampado. El estampado por la parte de frente. Este por paquete queda en 40 y viene de 10 piezas el paquete. Ok. A mí me encantó esta. Sí, viene muy bonito el modelo. No sé que voy a terminar llevándome una de esas. Porque luego les gusta hasta a mis hijas, pero están súper padres. Vean, la tienda está bien surtida. Vean, les digo, vengan y llévanse su mercancía rapidísimo porque aquí va a volar la mercancía. Y bueno, ¿ahora con qué seguimos, Erika? Cuéntanos. De este lado tenemos las de algodón. Sí. Es pijama de algodón que viene. Esta es la única que viene por talla. Ah, esta es la única que viene por talla. Esta viene por mediana, grande, extra grande. Y viene surtido en un solo modelo, diferentes colores. Es tela de algodón. Sí. Esta viene con pantalón. Ah, pantalón. Queda por paquete en 95 y pieza en 120. O sea, que sí anda dando yo creo que una 36, ¿no? Esta, por ejemplo, es talla XL, que sería como la 36. Ok. Viene en diferentes modelos. Viene así en manga larga o como esta que es manga corta. Como esta de por aquí. Ok. ¿La manga corta vale diferente? Es el mismo precio de 95, manga corta y manga larga. Ok. El precio es por paquete y ya por pieza en 120. Sí tiene que checar la disponibilidad de tallas porque luego a veces se llegan a agotar un poco más las tallas grandes. Ah, muy bien. Perfecto. De este lado tenemos de Disney con pantalón que da en 55. Los modelos todos son diferentes. Hay de Mickey en diferentes estampados, de Elmo, de Donald, de Pollo. Este otro modelo de Disney, de Mickey, así de Popeye. Sí tenemos los modelos de Popeye. Es manga corta con pantalón, el paquete viene de 12 piezas, queda en 55, se van surtidos los modelos. Ok. El pantalón viene colorido, se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, vienen en diferentes estampados algunos y algunos vienen en colores lisos. Es dependiendo la figurita. Sí. Casi viene del mismo estampadito que la playera. ¿Dónde veníamos? Ay, qué padres están. Y los precios son los que más me gustan. Sí, viene, viene el precio. Son ideales para el negocio. Para revender. De este lado tenemos la manga larga, que viene así igual en este modelo. Viene de Winnie Pooh, de Kitty, hay de Caritas, hay de Minnie Mouse, hay así como ese tipo kawaii. Esa queda en 60 por paquete, 80 por pieza, vienen de 12 piezas los paquetes y vienen surtidos igual en diferentes modelos. No, sí, es que en todo veo surtido los colores. Aquí se alcanzan a ver lo que son los ganchitos. Miren, hay azul y las, miren nada más. Están bien bonitos. O este de kawaii que nos menciona Erika, vean. Están bien bonitos. Mangas largas. De este lado tenemos igual de algodón, manga corta, en capri, un poquito más largo. Más largo, más cómodo para algunas personas. Este por paquete queda en 90 y por pieza en 100. Ok. Viene en un solo estampado y diferentes colores. Viene así en este rosa o viene en color beige y lila. Y lila, lila es muy bonito. Miren así los modelos. Ok. Están bien bonitos. Sí, vienen bonitos los modelos. Y tenemos aquí abajo este modelo, es de pantalón con manga corta. Esta por paquete queda en 45, es de las más económicas. Son juveniles, viene dando como una chica mediana. Entonces, ¿cuántos paquetes serían de esa? Viene un solo modelo y trae diferentes colores. Ay, se ve bonito. Igual la tela es un poco ligera, no viene muy calurosa. No, no te caldas para nada con ellas, al contrario. Sí. Y de este lado tenemos las de niño y caballero. De caballero todavía tenemos un poco de polar. Ah, todavía por aquí, para que aprovechen, ¿no? Sí, hay personas que vienen de otros lugares y buscan todavía un poco de polar. Un poco de polar, sí. Sí, esta es tela nacional, viene bastante gruesa. Ay, sí. Queda en 145 por paquete y 150 por pieza. Esta es como una 36, ¿no? Sí. La viene grande. Sí, de hecho es para una persona que esté muy alta, también le funciona bien. Aunque el pantalón viene amplio. No, sí, sí, viene grande. Sí. Vienen en colores cuadrados o en colores lisos, así como esto. Ok, lisos. Así en... ¿En cuánto me dijiste? 145 por paquete, 150 por pieza. Ok. De caballero tenemos igual en la nacional, así de tres piezas. Esta tela también estira bastante. Viene como dando una 40, yo creo. Sí. Viene bastante amplia y la tela es delgada, es fresca. Ahora, trae short, pantalón y playera. ¡Órale! Short de pantalón. Esta queda por paquete en 120 y por pieza en 140. Los colores de esos, por el momento solamente tenemos colores lisos, pero también llegan a salir colores estampados, así colaboración como con marcas. Les recuerdo que las piezas solamente se venden directamente en tienda. O sea, si ustedes quieren algún envío, sería solamente paquete. Ok. De este lado tenemos la de algodón, manga larga, con pantalón. Queda en 108 por paquete, 120 por pieza. ¡Órale! Esta también súper bien, algodón citada. Ligera para que no te sude. Sí. Tenemos también de caballero en short, de manga corta. Esta tela es como muy ligerita, está muy rica, la verdad, muy fresca. Sí. Queda en 80 por paquete y 100 por pieza, es con short. Ah, súper ligerita. Trae sus bolsitas aquí para que guarden ahí sus cositas. Que tengan ahí el cambio de la mano. El cambio de la mano, si los van a dar a ti. Ya ven el carro. Sí, exacto, muy bien. Y de este lado ya empezamos con las de niña. Niña y niño. Tenemos estas que es por paquete, el precio de 55 y por pieza en 70. La de 55 viene de la talla 6 a la 12. 6, 12. Ajá, vienen en diferentes modelos, puede venir así de Little Pony, de Mickey, o tenemos la manga larga en 60, que es de 12 piezas el paquete, un solo modelo, pero viene surtido en tallas. Ah, muy bien. Hay de Minnie, hay de Sirena, de Tom, de Barbie, de Astronauta. De Astronauta, que está muy de moda, ¿no? Sí, está de moda ahorita esos estampados, así para los peques que les gustan más de figuras. Sí, todo lo de personaje. De este lado también tenemos esta que es la calidad premium, que viene manga corta con pantalón en 70 por paquete. El paquete surtido viene de la talla 6 a la 12 y vienen así en estos estampados, de niña y de niño. Mario Bros, trae Mickey, Alicia, Batman, o sea, trae diferentes estampados. El paquete es de 10 piezas. Hasta la 12. Hasta la 12. Ese viene hasta la 12. Entonces, tenemos estos de oferta de 25. ¿Cómo crees? De 25 pesos. Es de niña, manga corta con pantalón. El paquete viene de 12 piecitas. Pijama de 25 pesos, no lo puedo creer. De 25 ya por pieza queda en 50. Ah, pues es que tú bien de paquete, definitiva. Igual de la 8 hasta la talla 12. Hasta la 6 a la 12. De 6, 12. Ajá, y viene en modelos cortos. Ok. Tenemos esta igual que es la tela nacional. Esta queda en 48. Viene de pantalón y de playera, manga corta. El paquete surtido en niño y niña. Viene por chica, mediana y grande, que sería 4, 6 y 8. ¡Muéle! 4, 6 y 8. Los modelos son diferentes. Igual vienen diferentes estampados. Mario come galletas, Kitty, Snoopy, Spiderman, de Minnie. Vienen surtidos los paquetes. Ese es el paquete, trae 12 piezas. Ah, muy bien. Tenemos igual tela nacional, que es de 3 piezas. Short, pantalón, playera. Queda en 75. Viene chica, mediana y grande. El paquete surtido de 12 piezas. Trae el short y el pantalón. El short y pantalón. ¡Órale! La playerita que viene así estampada. Ahí está. No, hay varios personajes por lo que estoy viendo. Sí. Vienen así diferentes modelos. Tenemos también de dos playeras. De short, de pantalón, playera manga larga y playera manga corta. Ah, esa tiene dos playeras. Es de la marca Bumi. Este es paquete por talla. Viene un paquete, una sola talla. Ah, ok. Viene 4, 6 y 8. Ah, bien. Bien. Viene de 10 piezas el paquete y es surtido en diferentes modelos. Ah, muy bien. Y tenemos también camisones para niña. Camisoncitos. Vienen así en estos por paquete. Quedan 39. El paquete es surtido en 16 piezas. No corto nada. Todos son modelos diferentes. ¿Cuáles? De la talla 4 a la 12. Ok. No, pues es que aquí tienen de todo. Todo lo que tiene que ver con pijama. Y tenemos también el camisón que es un poco más largo a este. Sí, definitivamente sí. Este queda en 40 por paquete. El paquete es de 12 piezas y viene surtido en diferentes colores. El modelo sí llega a ser el mismo, pero lo que varía es el color. Y esta igual la tela es un poco fresca. No viene gruesa ni calurosa. Después tenemos todavía un poco de polar de niña. Acá arriba. Que es como la parte de arriba. Viene la económica de 50. Es así como esta. Es pantalón. Y la playerita. Es así el modelo, el pantaloncito. Esta queda en 50 por paquete. El paquete trae 10 piezas. Son 10 modelos diferentes. Ah, muy bien. Ok, se ve bonita. Sí, se ve bonito el modelo. Bien estampadita por enfrente. Igual el pantaloncito es estampado. Ay, se está súper bien. Porque si hay lugares donde se hace frío, yo vengo desde el estado y créeme que en la noche. Se siente igual este modelito. Es un poco más calidad premium. Es la trenzada. Tiene con el bordado aquí de osito. Esta por paquete queda en 100 y por pieza en 110. El paquete es de 12 piezas. Este igual es paquete por talla. Se manejan en tallas 4, 6 y 8. 4, 6, 8. Y como que este estampado está muy de moda, ¿no? Sí, es el trenzadito. Aquí lo llamamos como trenzadito. Sí. Y viene así el modelito. Oh, bien. El modelito aquí en la manguita. Ok. Y esos son los modelos que hay. Sí, se ven varios colores. El hueso, gris, rosa, azul y lila. Bien amigos, pues así vamos a concluir este video. Ya nos dio, Erika, recorrido para ver pijama de dama, de caballero, de niño, de niña. Y bueno, pues te agradezco mucho la atención. Sí, cuando guste. Y aquí estamos, laboramos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. Los precios que tenemos es precio por pieza o paquete cerrado o paquete escogido de 12 piezas. Nada más en temporada alta, que es más o menos diciembre, se deja de vender por pieza, por lo mismo de... Sí, la aglomeración de que se vende muchísima gente es imposible. Sí, por pieza casi no se vende puro por paquete cerrado. Sí, también me comentaron que a partir de la quincena de este mes de marzo ya van a empezar a abrir los domingos. Ya vamos a empezar a abrir los domingos y nos siguen en la página de Facebook. Ahí se suben todos los modelos que van llegando. Y también se avisa los días que ya empezamos a elaborar. Ok, para que estén pendientes, en la caja de información les dejo el link directo a sus redes sociales. No se pierdan también los TikTok que vamos a estar subiendo de esta tienda. Recuerden que me encuentro como karelygarcia111. Bueno, te agradezco mucho, Erika. No, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bye. 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 Bye.